Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical del Médico Facundo Castillo Cisneros. Bienvenidos a nuestro cuarto programa, Trabaquemos Juntos. Hoy estamos desde Saravena. Primero es que rodamos en Saravena nuestro programa, Trabaquemos Juntos. Wilfredo Gómez, bienvenido. Bueno, muy buenas artes para todos. Le damos la bienvenida a este programa, Trabajemos Juntos. Don Nelfi Taján, ganadero del municipio de Saravena. Don Edgar Dina, doctor, gracias por acompañarnos. Doctor José Facundo Castillo y su esposita, doctora Raquel, gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Octavio Sarmiento y su esposa Mabel, gracias por acompañarnos. Ingeniero Alejandro Sarmiento y mi querida esposa, hijo José Daniel y Ana Isabela. Gracias, gracias a todos por venir a esta, a esta su casa. Saravena también es parte de esta Arauca que tanto queremos y con la cual nos sentimos identificados totalmente. Doctor José Facundo. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, hoy desde el municipio de Saravena, iniciamos nuestro programa institucional Trabajemos Juntos. Desde aquí, desde el corazón del Piedemonte Araucano, donde se confluye gran parte de nuestra naturaleza y sobre todo una gran tierra productiva. Por eso queremos darle la bienvenida en esta tarde y queremos que se acompañe dos personajes de aquí, de esta localidad, como es don Nelfi Taján, un ganadero reconocido de este municipio que siempre ha trabajado por este sector importante. Y el doctor Edgar Dina, un gran médico araucano nacido aquí en el municipio de Saravena y, por supuesto, hijo de unos padres ilustres de esta localidad, como lo es don Edgar Marino y doña Mariela. A usted, don Nelfi, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este programa institucional Trabajemos Juntos y queremos decirle que queremos trabajar desde el Congreso de la República. Por eso, ¿qué podemos hacer, don Nelfi, por este sector tan importante de nuestro departamento de Arauca, por el sector ganadero? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y a todo este público. Y de verdad que agradecer a este hermano por tener en cuenta a un hijo de Saravena en nuestro pueblo, como es el doctor Cifredo. Ustedes lo conocemos de niño, no quedó en Saravena, creció en Saravena, salió y estudió y regresó y jamás se me olvida, hizo la pasantía en el Comité Ganadero Regional de Saravena. Es una deuda que tiene con todo lo que tenemos. Aquí le brindamos... Nuestro gremio le brindó la puerta para que fuera realmente un profesional. A ustedes, doctor Facundo, agradecerles muchísimo. Cuando yo fui, cuando presidía el gremio del municipio de Saravena y el gremio de los ganaderos, y a nivel departamental, usted nos dio la mano. Yo me acuerdo cuando los conocimos, por primera vez que hablamos, en la ciudad de Puerto Rondón. Les presentó este criollo y yo en una reunión de la Federación Departamental de Ganaderos. Y esto hablamos, una conversación, y lo hicimos muy agradable, luchamos por nuestro gremio. Ahorita, para donde sea, para el Congreso de la República, la tarea es grande. Hay que seguir trabajando, porque de verdad que la tarea la empezamos, pero no la hemos terminado, doctor Facundo. El gremio ganadero, el sector productivo de nuestro departamento, el principal sector, se encuentra aporriado, digamos así, a nuestro idioma, de hoyo. Estamos olvidados y seguimos en esa lucha, a ver cómo se nos mejora la situación a nosotros, los productores del campo. Entonces, mi doctor, el apoyo total, yo sé que el gremio lo va a apoyar, sé que la población del Sarare y todo el departamento vamos a tener un buen representante en la ciudad de Bogotá. Don Ganty, conocemos la problemática que vive nuestro ganadero del departamento de Arauz. Por eso, desde el Congreso de la República, de la mano con el doctor Carlos Octavio Sarmiento y con el doctor Wilfredo Gómez, vamos a trabajar para que el ICA cambie la plataforma. Se ha vuelto una plataforma paquidérmica, donde los ganaderos han sufrido mucho y, por supuesto, la situación de la fiebre actosa que agobia nuestro departamento de Arauca. Vamos a luchar para que en la frontera exista una gran línea de control para así combatir el tema del contrabando en nuestro departamento de Arauca. Y vamos a seguir trabajando por todos los sectores. A usted, doctor Dinas, bienvenido. Un médico, nuestro colega, amigo, compañero de la universidad. Por supuesto, muchas gracias por decirle sí al programa Trabajando Juntos y, sobre todo, invitarlos a que trabajemos juntos. Sé que usted es un gran profesional de este municipio y, por supuesto, bienvenido a nuestro programa institucional Trabajemos Juntos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Facundo, por la invitación. Definitivamente hay un compromiso. Usted lo acaba de decir, Facundo. Hay una amistad. En alguna oportunidad soñamos con llegar al Congreso de la República y quiero destacarlo acá que el señor Octavio y el doctor Facundo para todos los que me conocen apoyaron una propuesta que alguna vez quisimos tener al Congreso de la República. Por eso hoy, como ellos me dieron el respaldo, yo los estoy respaldando completamente. La familia Dinas, sedestro, brinda el respaldo, Facundo Castillo. Para que ustedes sepan eso. Hemos sido personas que hemos ejercido un liderazgo en esta región honorablemente, honradamente y siempre dejando el nombre de la familia Nato. Y quiero decirle públicamente, con la autorización de mi papá, el patriarca, el líder de una comunidad, que está con usted y lo vamos a respaldar. Vamos a respaldar a Will y vamos a respaldar a Octavio para que llegue al Congreso de la República. Y qué más decir de una amistad de años que nos une. Compañeros de estudio, trabajadores del hospital, los dos, Dios le dio el privilegio, algún día que sacáramos un proyecto adelante que fue la gobernación. Y hombre, sabemos de sus cualidades humanas. Sabemos de las cualidades humanas de Willy, una persona de la región reconocida, amable, siempre dispuesta al servicio como usted. Lo mismo de Octavio, que tuve la oportunidad de conocerlo y no porque estemos aquí en campaña. Hicimos una empatía bonita. Y desde el comienzo me dijo, doctor Dinas, yo lo voy a apoyar. Entonces, muchas gracias y vamos para adelante. Todo nuestro apoyo del Sanare, de todos los amigos, me iba a Pacundo en Yopal. Voy a hacerle casa a casa para visitar a todos mis amigos, a todos los que me vieron crecer, para que apoyen esta propuesta. Muchas gracias, doctor Dina. Y también, nos acompaña nuestro compañero de fórmula, nuestro amigo de fórmula, el doctor Carlos Octavio Sarmiento Granado, por el municipio de Tame, que ayer, muy amablemente, el municipio de Tame nos abrió sus puertas. Y muchas gracias por hacer parte de nuestra propuesta. Doctor Carlos Octavio, bienvenido a nuestro cuarto programa institucional, trabajemos juntos. Gracias, doctor Facundo. Muy buenas tardes para todos. Complacido de estar aquí, en el Sanare, nuestra tierra hermana, y vecinos por el municipio de Portul, que antes pertenecía a Tame, pero que también lo queremos mucho. Y todavía lo sentimos a Portul como nuestro. Lo llevamos de nuestro corazón. Y el Sanare siempre ha sido nuestro hermano. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir en esta tarde. Y, por supuesto, vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias por hacer presencia en nuestro cuarto programa institucional, trabajemos juntos. ¡Que se sientas ahora! Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la cámara. Solo el logo de Cambio Radical.